¿Qué tal mi gente? Bueno, Amador Moedano, como sabéis, un habitual colaborador de Cadena Juanjo Blog, del compañero. Pues por lo visto le ha mandado un mensaje a Antonio David Flores, de alguna manera le ha mandado un mensaje, entiendo. Vamos a leer el artículo de la otra TV y vamos a analizarlo, porque no he podido ver el directo, no puedo ver el directo de Marina, no puedo ver el directo... No puedo verlo todo, hay veces que hay que ir decidiendo, ¿no? Bueno, en este caso sí que es verdad que resume aquí a la prefección lo que dice, cito las palabras textuales y vamos a analizar esas palabras que creo que son muy interesantes, ¿no? Amador Moedano expone a Antonio David Flores por Rocío Flores. Yo le dije a ella que su padre tiene que sacarla de esa movida. Bueno, en un principio sí que es verdad que quien la ha metido en esta movida ha sido Marta Riesco y sí que es verdad que es Antonio David a lo mejor ahora el que tiene que... porque es su pareja o era su pareja la que la ha metido en este embrollo. Sí que es verdad que a lo mejor un gesto de Antonio David con su hija sí que debería de tener. Pero también dicho esto, también hay que saber que cualquier gesto que ahora mismo tenga Antonio David en contra de Marta Riesco es como que se va a sobredimensionar todo y casi es mejor el silencio. Seguramente padre e hija hayan hablado y hayan quedado en no hablar del tema. Entonces yo sí que es verdad que sería más respetuoso con que lo que hagan a partir de ahora padre e hija que se ha consensuado con respecto a lo que es el tema Marta Riesco y para de contar. Y creo que lo mejor es no responder. Esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tampoco es descabellado lo que dice en este caso Amador que bueno, que de alguna manera, pero bueno, es que al final la que la ha metido ha sido Marta Riesco y con calzador a última hora realmente nunca han tenido ningún problema mediático Rocío Flores y Marta Riesco más allá del principio turbulento que tuvieron por cómo empezó la relación, ¿no? Bueno, el hermano de Rocío Jurado ha entrado en el directo del youtuber Juanjo Blog a comentar la ruptura de Antonio Luis Flores y Marta Riesco y el impacto que ha tenido en Rocío Flores. La reciente separación de la reportera y el ex colaborador de Sálvame la ha sido muy comentada pero ya no solo por el fin de la polémica relación sino porque nuevamente Rocío Flores se ha visto bastante salpicada por el suceso. Marta anunció el fin del noviago con Antonio Luis Flores, una historia de Instagram como ya recordaréis, y decidió señalar directamente a Rocío Flores. Amador Moedano, que ya es habitual en este canal de YouTube, decidió pronunciarse sobre la polémica y reveló que había hablado con Rocío Flores. No sé exactamente cuándo habló, no sé si esto, porque aquí soy muy escueto, han hecho un resumen un poco escueto, pero no sé exactamente a cuándo se refiere que habló con ella. Hace un mes, hace una semana, hace un año, en fin. Ella está bien, está bien. Hombre, está bien dentro de lo que comenzó a decir Amador Moedano. Según Amador, Rocío le aseguró que estaba bien, pero el hermano de Rocío Jurado también aprovechó para señalar a Antonio David. Yo le dije a ella que ahora su padre es el que tiene que ponerse delante y decir que eso no es así y sacarla a ella de esta movida. Así que es verdad que, claro, es que cualquiera de las dos opciones está bien. Lo que está diciendo Amador tiene sentido. Es decir, es verdad que al final, por culpa de su exnovia, de su expareja, está expuesta y él tiene que dar la cara. Y seguramente hará alguna mención en su próximo directo. Y también es verdad que es que darle voz ahora mismo a Marta Riesco casi es peor y es mejor casi quedarse callado. Y la que ha quedado retratada al final ha sido ella. Realmente, porque en una relación de dos, meter a un tercero, que es la hija, que no es ni siquiera una infidelidad, que es la hija, que no tiene nada que ver, yo creo que la que queda retratada en tal caso, bajo esa lealtad, poca lealtad que ha tenido con la familia, pues al final la que queda en entredicho en Marta Riesco, que además por lo visto había un pacto secreto, ¿no? Todavía más rocambolesco, que al final desveló ya son las ocho hace un año, que después de la primera ruptura, aquella movida con Rocío Flores, que no quería tener relación con ella, parece ser que habían llegado a un acuerdo. Y bueno, ese acuerdo, ese pacto, pues se ha quedado en el aire, ¿no? Reveló Amador Moedano de su llamada con Rocío Flores, a ti que te dejen fuera, fueron las palabras de Moedano a su sobrina como consejo, me imagino, ¿no? Amador señaló que Rocío no tenía nada que ver con eso, ni tenía ninguna culpa del fin del noviazgo de Marta y Antonio David, y aprovechó para señalar que en su propia separación de Rosa Benito, jamás se metió en medio de sus hijos. Es verdad que se tiraron los trastos por Sálvame y algunos programas, por el de Luz y demás, de la una a la otra, la otra a la una, sí que es verdad, pero es verdad que jamás utilizaron a los hijos para hacerse daño, ¿vale? En este caso Antonio David no lo ha hecho, la que lo ha hecho es Marta, que quede claro, ¿no? Antonio David no ha usado a su hija ni para nada en este caso, ha sido Marta la que se ha aprovechado, digamos, para cargar contra Antonio David de alguna manera, cargando contra Rocío Flores, porque al final Marta Riesco sabe perfectamente que cuando ella señala a Rocío Flores, a quien más daño le hace no es a Rocío Flores, es Antonio David. O sea, eso es algo que seguramente incluso Rocío Flores, cuando lo vio diría, pues no me extraña, viniendo de ella, en fin, pues esto es lo que tengo para contaros, no sé si lo viste y lo pudisteis ver o no, pero bueno, estas son las declaraciones de Amador Moedano, insisto, por un lado estoy de acuerdo, en el sentido de que sí que es verdad que tiene que dar, a lo mejor a Antonio David, hacerle un guiño a su hija y defenderla, y por otro lado es que es complicado, es que es Marta Riesco, responderle a Marta Riesco es darle pábulo, es darle voz, ¿no? Es darle motivos para que siga hablando en sus redes sociales, o incluso se pudiera hacer una exclusiva, con la excusa de que como no tengo trabajo, tengo que hacer una exclusiva, ¿no? En fin, ya sabéis cómo funciona este tema mediático, así que nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!